Vamos a resolver el ejercicio número 1, donde tenemos que hacer varios cambios de unidades. El primero de ellos es pasar 450 centímetros a metros. Vamos a ver que hay varias formas de hacer esta conversión. Una de esas es recurriendo a la vieja y querida regla de tres simple, pero vamos a incorporar otras herramientas que nos pueden ser más útiles para algunas conversiones un poco más complicadas. Para esta primera les propongo directamente recurrir a la regla de tres simple y decir, bueno, si 100 centímetros corresponden a un metro, 450 centímetros, ¿a cuánto corresponden? A un valor X que vamos a poder escribir como 450 por 1 dividido 100. Y vamos a ponerle la unidad a cada uno de los términos que van apareciendo en esa cuentita. Nos damos cuenta que podemos cancelar los centímetros que están en el numerador y en el denominador y que eso directamente nos va a quedar en metros. Hacemos esta cuentita y llegamos directamente a 0,450 metros, que es el equivalente de 450 centímetros. Para el segundo ítem nos piden pasar 1000 centímetros a nanómetros o nanómetros. Vamos a hacer un paso intermedio. Nosotros vamos a convertir 1000 centímetros a metros y después esos metros los vamos a convertir a nanómetros. ¿Por qué? Porque la relación entre metro y nanómetro es más directa o más simple, o la tenemos en una tabla por ejemplo, que la de centímetro a nanómetro. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, 100 centímetros corresponden a un metro, 1000 centímetros van a corresponder a una cuentita muy sencilla que es 1000 centímetros por 1 dividido 100. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 10 metros. O sea que 100 centímetros son 10 metros. Vamos a seguir. ¿Un metro a cuántos nanómetros corresponde? Vamos a la tabla. A un montón de nanómetros. A 10 elevado a las 9 nanómetros. Entonces la pregunta es, nuestros 10 metros, que son los 1000 centímetros que tenemos desde el principio, nuestros 10 metros, ¿a cuántos nanómetros equivalen? Bueno, vamos a hacer la cuentita. Va a ser 10 metros multiplicado por 10 a la 9 dividido 1. Esto nos va a dar directamente ya nanómetros y esto es 10 por 10 a la 9. Hacemos esta cuentita en la calculadora y nos da directamente 10 a la 10 nanómetros. Esta es una forma de hacerlo. ¿Tenemos otra forma de hacerlo? Sí, es recurriendo a los factores de conversión como vamos a ver ahora. Bueno, bien, eso que teníamos ahí es un 1 seguido de 10 ceros. Vamos a ver la otra forma para obtener esta conversión. Escribimos nuestro punto de partida que son 1000 centímetros. Y ahora nuestro objetivo es ir multiplicando por 1. Vamos a decir, pero ¿qué vamos a multiplicar por 1 si el resultado no cambia? Pero ese 1 lo vamos a escribir de una forma particular. Entonces tenemos 1000 centímetros. Si yo multiplico por 1 metro y divido por 100 centímetros, nadie se debería escandalizar porque 1 metro corresponde a 100 centímetros. 1 metro dividido 100 centímetros es un 1. Estoy multiplicando por un 1 que no me cambia nada el resultado. Bueno, eso de que no me cambia nada en realidad es un poco polémico porque yo hice aparecer en el denominador un centímetro para que se me cancele con el centímetro que tenía inicialmente. Y ahora lo que voy teniendo después de multiplicar por este primer factor está en metros. Si yo hago 100 de 1000 dividido 100, eso me va a dar 10 en metros. Pero todavía no llegué a los nanómetros que yo quiero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por un nuevo numerito 1. De nuevo, nadie se tiene que escandalizar. Pero ese 1 lo vamos a escribir como 10 a la 9 nanómetros que hay en un metro. O sea, eso que yo acabo de escribir no es más que un 1. No, un 1. Pero logré ahora eliminarme ese metro que me estaba molestando y la única unidad que me sobrevivió en todo este proceso es el nanómetro. Entonces, directamente esto lo podemos escribir como una cuentita de números y la unidad que nos quedó. Tenemos 1000, tenemos dividido 100 y tenemos por 10 a la 9. ¿Y qué unidad tiene todo eso? Nanómetro. Vamos a la calculadora, hacemos esa cuenta y llegamos al resultado de 10 a la 10 nanómetros que es el mismo resultado al que habíamos llegado con un par de reglas de 3 simple. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Multiplicar por 1. Algo tan simple como eso, pero con esta estrategia de escribir ese 1 de alguna manera que a nosotros nos convenga vamos a poder llegar a hacer una conversión de unidades. En el tercer apartado nos piden convertir 0,4 centímetros cuadrados a milímetros cuadrados. Y uno acá puede estar muy tentado de decir directamente bueno, multiplico por 10 ya que para pasar de centímetros a milímetros tengo que multiplicar por 10. Pero no es el caso porque tenemos la unidad elevada al cuadrado así que tenemos que tener algunas precauciones. Primera forma de hacerlo, regla de 3 simple. Decimos que un centímetro corresponde a 10 milímetros y ahora vamos a elevar todo eso al cuadrado. Un centímetro, de nuevo, 10 milímetros, pero todo eso al cuadrado. Un centímetro cuadrado es 10 cuadrado milímetros cuadrados. O sea que un centímetro cuadrado son 100 milímetros cuadrados. Y ahora si directamente escribimos lo que queremos obtener 0,4 centímetros cuadrados a ver cuántos milímetros cuadrados son. Hacemos 0,4 centímetros cuadrados por 10 al cuadrado dividido 1 cada cosa con su unidad y hacemos directamente esta cuentita y llegamos a 40 milímetros cuadrados. Hay otra forma de hacerlo, sí, hay otra forma de hacerlo que es con los factores de conversión que vimos en el caso anterior. Entonces vamos a multiplicar acá por un 1. O sea, vamos a escribir ese 1 como algo dividido otra cosa de forma tal que lo que está arriba sea igual a lo que está abajo pero escrito de distintas formas. Y lo que nos está molestando es el centímetro cuadrado y queremos hacer aparecer un milímetro cuadrado. Entonces pensemos en centímetros. Vamos a hacer aparecer en el denominador un centímetro para que se nos termine cancelando con ese centímetro cuadrado que está ahí. Escribimos 10 milímetros dividido un centímetro. Esa equivalencia está perfecta porque 10 milímetros son un centímetro. Pero ¿y el cuadrado? Entonces todo ese factor de conversión lo elevamos al cuadrado. Ese cuadrado se distribuye a cada uno de los términos al 10, al milímetro, al 1, al centímetro y ahora sí logramos hacer aparecer ese centímetro cuadrado que va a hacer desaparecer al centímetro cuadrado de la unidad original. Y esto ya nos quedó un 0,4 por 10 a la 2 dividido 1,2 y la única unidad que quedó dando vuelta ahí es el milímetro cuadrado que es la que nosotros queríamos obtener. Entonces directamente hacemos esa cuentita, la unidad ya la tenemos y obtenemos el mismo resultado al que habíamos llegado antes. Con lo cual hemos convertido 0,4 centímetros cuadrados a milímetros cuadrados. En el apartado siguiente nos dicen bueno, convertite por favor 170 centímetros cúbicos a metros cúbicos. No vamos a hacer la regla de tres simple, vamos a ir directo al factor de conversión siguiendo el razonamiento que hicimos hasta acá. Vamos a escribir la unidad original y ese centímetro nos está molestando y nos está hinchando, jorobando así que lo vamos a hacer desaparecer. ¿Cómo? Bueno, fácil, vamos a multiplicar por uno. Pero ese uno lo vamos a escribir de una forma particular. Como queremos hacernos desaparecer un centímetro con el cúbico, ya vamos a ver cómo tratamos el cúbico. Queremos hacer desaparecer un centímetro que está arriba vamos a escribir ese uno como algo que en el denominador tenga un centímetro. Entonces, vamos a escribir que un metro dividido 100 centímetros. ¿Eso qué es? Es un uno porque un metro son 100 centímetros. Tengo el cubo. ¿Qué hago con el factor de conversión? Lo elevo todo al cubo. ¿Qué más? Ya está. ¿Por qué? Porque ese cubo se va a distribuir a todo lo que tengo ahí de forma tal que logré cancelar la unidad que me estaba molestando que es el centímetro cúbico y esto ya me quedó en las unidades que quería que son metros cúbicos hago 170 por 1 al cubo que es 1 dividido 100 al cubo y llego a hago la cuentita y llego con la calculadora que esto es 1,7 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Siguiente apartado del ejercicio número 1 convertir 568 pies feet a millas son unidades del sistema estadounidense ¿y cómo hacemos? porque acá no tenemos múltiplos y son múltiplos como estuvimos trabajando ahora bueno nos va a servir tranquilamente la regla de 3 simple porque podemos escribir que una milla buscamos en la tabla equivale a 5280 pies o pieces diría alguna persona menos hábil con el español y nosotros queremos saber a cuántas millas a x millas equivalen estos 568 pies ese x está escrita al revés la regla de 3 pero la operación es la misma es 568 por 1 dividido 5280 con las unidades correspondientes vemos que el pie el feet de arriba y de abajo se nos cancelan y hacemos esta cuentita directamente y llegamos a 0,1075 millas que es el equivalente a 568 pies o lo podemos redondear a 0,11 millas sin ningún tipo de problema ya vamos a charlar un poquito más sobre este tema de los redondeos siguiente tenemos que convertir 1250 pulgadas inchis en metros o sea pasar del sistema imperial o estadounidense al sistema internacional y lo vamos a hacer con los factores de conversión vamos a decir bueno 1250 pulgadas ¿qué hago? voy a escribir un 1 ya conocemos la técnica escribir un 1 de forma tal que me elimine la pulgada que está por ahora arriba entonces yo la quiero hacer aparecer abajo para que se me cancelen y me haga aparecer arriba en el lugar donde yo quiero el metro entonces escribimos un metro dividido 39,37 pulgadas que lo buscamos de la tabla es equivalente es un metro igual a 39,37 pulgadas entonces eso que escribimos en el recuadro rojo no es más que un 1 no nos cambia el resultado nadie se escandaliza y logramos eliminar la pulgada y hacer aparecer el metro hacemos la cuentita solamente nos quedan los números y la unidad que estábamos buscando 31,75 metros corresponden a 1250 pulgadas vamos con uno más convertir 100 kilómetros por hora a metros por segundo y acá la cosa ya tiene tiene un poco más de chiste ¿por qué? porque vamos a tener que incorporar dos factores de conversión uno para que ese kilómetro se convierta en metro y uno para que esa hora se convierta en segundo escribimos nuestra magnitud inicial con las unidades correspondientes primer factor de conversión esa hora ahí en el denominador la vamos a hacer desaparecer ¿cómo? multiplicando por un 1 ese 1 va a tener que tener una hora en el numerador y en el denominador vamos a querer que aparezca el segundo entonces lo vamos a escribir como una hora dividido 3600 segundos me logré eliminar la hora y logré hacer aparecer los segundos y eso es un 1 lo que está en el recuadro rojo no nos cambia nada ¿qué hacemos con ese kilómetro? lo queremos hacer desaparecer lo queremos convertir en un metro entonces vamos a escribir un 1 como un cociente que en el denominador tenga kilómetros así podemos cancelarlo con ese kilómetro directamente entonces ¿qué vamos a escribir? en el denominador podemos escribir un kilómetro que corresponde a mil metros y me logré hacer aparecer en el numerador el metro y logré ya eliminar todas las unidades y hacer aparecer las que a mí me interesaban esto que me queda 100 por mil dividido 3600 y esto conviene tenerlo siempre a mano aparece 1 dividido 3,6 o sea que para convertir de kilómetros por hora a metros por segundo vamos a poder usar siempre esos factores de conversión o dicho de otra forma siempre vamos a poder dividir por 3,6 entonces esto conviene tenerlo a mano porque lo vamos a usar bastante en la unidad de cinemática echa la cuentita eso nos da 27,78 metros por segundo uno más 367 millas por hora a pies por segundo fíjense que lo que no estamos cambiando acá es la magnitud milla eso es una longitud hora eso es un tiempo lo llevamos a pies por segundo pies es una longitud segundo es un tiempo seguimos midiendo lo mismo eso es la gracia esa es la gracia del cambio de unidad que seguimos manteniendo la magnitud y lo único que cambiamos es el valor numérico 367 millas por hora vamos a hacernos desaparecer la milla escribiendo 5280 pies que corresponden a una milla y ahora vamos a hacer aparecer algo que me coma esa hora que tengo en el denominador en la magnitud inicial y me haga aparecer un segundo abajo entonces tenemos que escribir un 1 escrito como algo en horas dividido algo en segundos la vieja y conocida una hora dividido 3600 segundos ya tenemos las unidades que nos interesan pie que está acá y segundo que está acá así que directamente nos quedaron los numeritos 367 por 5280 dividido 3600 y pies por segundo hacemos la cuenta eso nos da 538,27 pies por segundo que podríamos llegar a redondearlo pero bueno lo vamos a dejar uno más 10 newton hay que convertirlo a kilo newton vamos con la regla de tres 1000 newton son un kilo newton de la misma manera que 1000 metros son un kilómetro o 1000 gramos son un kilogramo entonces 10 newton a cuántos kilo newton corresponde hacemos directamente la cuantita 10 por 1 dividido 1000 0,01 kilo newton hay otra forma de hacerlo si hay otra forma tenemos los múltiplos y son múltiplos más cercanos a la unidad tenemos el newton hacia la derecha tenemos una fracción del newton que es el deci newton después tenemos el centi newton y después tenemos el mili newton así como tenemos decímetro centímetro y milímetro hacia el otro lado tenemos el decayewton el hecto newton o el kilonewton de la misma forma que tenemos decámetro hectómetro y kilómetro ¿cómo pasamos de newton a deci newton centi newton o mili newton todo multiplicando por 10 un newton son 10 deci newton un deci newton son 10 centi newton un newton ¿cuántos centi newton son? por 10 por 10 o sea que un newton son 10 no 100 centi newtons y para pasar para el otro lado tenemos que dividir por 10 o sea que un newton es 0,1 decanyuton 0,01 hecto newton o 0,001 kilonewton y a nosotros que estamos tratando de convertir de newtons a kilonewton o sea que tenemos que dividir por 10 otra vez por 10 y otra vez por 10 por lo tanto para ir de newtons a kilonewtons lo que tenemos que hacer es dividir por mil que es lo que hicimos en esa regla de 3 último apartado del ejercicio 1 convertir 100 kilogramos fuerzas a kilonewton vamos a hacerlo a través de factores de conversión escribimos la unidad vamos a tratar de hacernos desaparecer ese kilogramos fuerza y hacer aparecer el newton vamos a la tabla y buscamos que 9,8 newtons corresponden a un kilogramos fuerza escribimos el 9,8 newtons arriba para que abajo nos quede el kilogramos fuerza y lo podemos cancelar con el kilogramos fuerza de la magnitud original y ahora queremos hacer aparecer el kilonewton entonces vamos a de nuevo multiplicar por un 1 ese 1 lo vamos a escribir como algo dividido otra cosa de forma tal que abajo me aparezca un newton así se me puede ir con este newton que tengo acá y arriba me aparezca el kilonewton que es el que yo necesito para terminar este ejercicio entonces directamente escribimos un kilonewton que corresponden a mil newtons me logré eliminar el newton que me estaba molestando me sobrevivieron los numeritos y la unidad que yo quería 100 por 9,8 dividido por mil eso nos da directamente el 0,98 kilonewton que es lo que queríamos calcular que lo podemos escribir también como 9,8 por 10 a la menos 1 kilonewton y ahora vamos a ver un poquito más de notación científica ejercicio número 2 tenemos tenemos diferentes valores numéricos y nos piden para los primeros 3 que los redondiemos el primero a un decimal el segundo a la decena el tercero al entero y para los otros 4 que los escribamos en notación científica ahora vamos a charlar un poquito más de eso vamos con el primero tenemos 25,356 y nos piden redondearlo al decimal cuando nosotros tenemos que redondear la coma no la movemos para nada identificamos la posición la que nos piden redondear en este caso el primer decimal o los décimos como llamanse estos serían los décimos los centésimos y los milésimos identificamos los décimos y todo lo que está hacia la derecha nos lo olvidamos teniendo en cuenta que si lo que estamos sacando a la derecha es mayor a 5 vamos a tener que redondear para arriba a lo que estaba a la izquierda en este caso teníamos un 5 o sea que nuestro último dígito hacia la derecha el 3 el que nos queríamos quedar lo tenemos que convertir en un 4 o sea que esto es 25,4 vamos con el segundo tenemos 226 redondeamelo a la decena me dicen bueno la decena es esta la coma no la muevo para ningún lado fíjense lo mismo que pasó ahí la coma nunca la toqué quedó después del 5 acá la coma está después del 6 no la veo porque no tengo decimales entonces nunca la voy a mover de ahí voy a identificar el dígito que me piden que conserve que es este 2 y voy a ver qué pasa después después tengo un 6 entonces voy a tener que redondear el que estaba a la izquierda con uno más ese 6 no me interesa redondeo esto a 230 y la coma que estaría ahí nunca se movió qué sigue 26,7 nos dicen redóndemelo al entero el entero es la primera unidad a la izquierda de la coma qué hay que hacer la coma no la muevo qué tengo a la derecha tengo un 7 ese 7 es mayor a 5 así que va a convertir a la unidad que está a la izquierda en un 1 más entonces esto cómo lo vamos a redondear como 27 y la coma nunca se movió de ahí de al lado del 6 o sea nunca dejó de estar a la derecha del 6 vamos con los de notación científica qué es la notación científica es escribir el numerito que nosotros tenemos que en general son números muy grandes o números muy chicos que lo vamos a escribir como un número seguido de la coma o sea un 1,2 3,4 7,8 un numerito simple multiplicado por 10 elevado a un número positivo o un número negativo vamos con este primer caso identificamos la parte que vamos a escribir que es en este caso 6,2 vamos a tomarnos el primer dígito que está a la izquierda más a la izquierda del primer dígito distinto de 0 y lo vamos a escribir y después escribimos todo lo que sigue después seguido de una coma en todo caso identifique el 6 acá le pongo la coma y anoto lo que viene después ahora si la coma está en ese lugar como yo escribí el 6,25 así la coma está en este lugar la tengo que correr dos lugares hacia la derecha para obtener el 625 que tenía originalmente entonces lo que hacemos es escribir 10 elevado a la 2 por esos dos lugares vamos con el siguiente que tengo que hacer identificar el primer dígito de más a la izquierda que sea distinto de 0 en este caso el 3 y voy a escribir 3,0 o directamente 3 donde puse la coma la puse ahí ¿cuántos lugares la tengo que correr para obtener el número original? la tengo que correr 1,2,3,4,5 lugares hacia la derecha o sea que esto va a ser 3 por 10 a la 5 1 más ahora tengo el caso de un número menor a 1 identifico el primer dígito este el 3 entonces ¿qué voy a escribir? ese 3,2 voy a escribir el 3,2 y voy a pensar que la coma ahora la tengo acá ¿y hacia dónde la tengo que correr? hacia la izquierda para llevarla al número original entonces tengo el 3,2 la coma la tengo que mover 1,2,3,4 lugares hacia la izquierda por eso tenemos que escribir acá una potencia negativa si la coma del numerito que nosotros estamos usando acá de la anotación en esta parte de la anotación científica tenemos que correr hacia la izquierda la coma como es este caso tenemos que escribir una potencia negativa si lo teníamos que correr a la derecha como eran los casos superiores teníamos que escribir una potencia positiva entonces ¿qué va acá? dijimos 4 lugares 10 a la menos 4 último identifico 0,0 16 identifico el primero es un 1 entonces voy a escribir ¿qué cosa? multiplicada por 10 a la algo 1,6 1,6 ahora voy entonces a poner la coma acá y la voy a tener que correr hacia la izquierda todos estos lugares para que llegue a donde está en el número original veamos eso la coma se tiene que correr todos esos lugares contamos son 16 posiciones que se tienen que correr la coma como la estoy corriendo a la izquierda tengo que escribir 10 a la menos y esa cantidad de lugares 16 lugares hacia la izquierda con eso entonces tenemos la parte de redondeo y la parte de notación científica estuvimos hablando de redondeos nos va a tocar mucho en física en general y siempre que trabajemos con mediciones expresar resultados expresar valores que sean medidos o valores que sean calculados y no podemos escribir todos los decimales que obtenemos con la calculadora porque muchos carecen de sentido digamos muchos decimales a la derecha es más de lo que yo tengo capacidad de distinguir humanamente o con los instrumentos que usamos día a día entonces vamos a tratar de manejarnos siempre con un error del 1 del 5% y como tengo que hacer para obtener ese error no tengo que ponerme a hacer muchas cuentas en general una regla práctica es que podemos identificar el primer dígito más a la izquierda del número y quedarnos con los dos siguientes en este caso tenemos 912,4 con quedarnos hasta el 2 el 9 es el de más a la izquierda con quedarnos hasta el 2 vamos a estar seguros de que ese error no es mayor al 1% y un poquito más también pero no nos va a inquietar demasiado tenemos que tener esto en cuenta cuando redondemos entonces como lo redondeamos todo lo que está más a la derecha y lo vamos a tirar entonces esto lo vamos a escribir directamente como 912 otro ejemplo 912,8 de nuevo el dígito más a la izquierda es el 9 tenemos centenas 9 centenas sería esto 912 identificamos dos dígitos más a la derecha 912 lo que haya más a la derecha lo podemos tirar lo podemos redondear con la seguridad de que no estamos perdiendo demasiada información pero ahora tenemos un dígito mayor a 8 entonces como vimos en el ejercicio anterior esto lo vamos a escribir como 913 todavía uno más 23,451 y acá cambia la cosa porque nuestro número es 23, algo identificamos el de más a la izquierda este 2 que está acá y tomamos dos lugares más tenemos el 2 el 3 la comita no nos lo olvidemos y el 4 entonces esto lo vamos a escribir hasta el 4 lo que viene después podemos no redondearlo sin ningún podemos no incluirlo en la expresión del número sin ningún problema pero con la precaución de que viene un 5 después del 4 entonces ese 4 va a pasar a escribirse como un 5 esto es entonces 23,5 de nuevo nos quedan tres dígitos ¿qué más? 112,5,415 y el número más a la izquierda es el 1 ese del 100,000 del 112,000 ¿qué serían dos lugares más? el 1 el 1 el 1 y el 2 o sea estos primeros tres dígitos todo lo que viene después nadie se debería escandalizar si lo excluimos de la expresión no vamos a estar cometiendo un error muy grande ¿por qué? porque acá vos me vas a decir pero aquí no hace falta tener en cuenta la unidad que son 5 lo que está justo antes de la coma y acá sí lo tuvimos en cuenta y acá sí lo tuvimos en cuenta pero acá tenemos un montón más de números a la izquierda nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en términos absolutos pero acá tenemos que darle una vuelta de tuerca e interpretar estos números en forma relativa ese 5 frente a 112.000 es muy poco y es mucho menos sin dudas de lo que era este 0.8 respecto a 900 o este 0.4 respecto a 23 entonces si más o menos mantengo tres dígitos voy a estar seguro de que no estoy abusando en lo que estoy tirando del número entonces con quedarnos con esos tres de nuevo estoy redondeando no estoy cambiando de unidad o sea que la coma se va a quedar en ese mismo lugar esto va a ser 112.000 y la coma sigue ahí a la derecha del último 0 me quedo con 3 distintos de 0 más todo lo que venga después hasta la coma 1 más 0,044 3,2,4 acá también tenemos un montón de decimales identifico el primero distinto de 0 este 4 y después me voy a quedar con uno más y uno más 4,4,3 esto me lo voy a quedar lo que viene después puedo tirarlo en el redondeo para no expresar un número un choclazo extremadamente largo la coma se va a quedar en el mismo lugar entonces ¿qué voy a escribir? 0,00443 y esto bajo ningún punto de vista se puede redondear como 0,04 estoy tirando decimales que están después de la coma pero frente al número que es ya pequeño de por sí 0,04 sacarle ese otro 4 que está ahí es como un 10% si uno hace la cuenta estamos tirando un 10% del número que como que a ustedes le debieran mil pesos y le dicen no, les vamos a pagar solamente 900 yo creo que ustedes no estarían conformes bueno así funciona esto en términos relativos saquemos la idea de que son números pequeños porque están después de la coma los puedo redondear tengamos en cuenta cuál es el número para redondear correctamente las magnitudes que obtenemos ejercicio número 3 tenemos que escribir correctamente ciertos valores medidos o número con su unidad ciertas magnitudes y ese escribir correctamente implica dos cosas primero escribirlo en la unidad fundamental del sistema internacional y por otro lado si corresponde escribirlo en notación científica el primero es 0,025 microgramos ese micro esa U que parece una U es una letra griega que llaman MU y que es un prefijo que indica micro entonces son microgramos ¿a qué unidad hay que llevar esto? esta unidad hay que llevarla a kilogramos la masa es la única que cuya unidad fundamental ya tiene un prefijo en este caso la K de kilo si no normalmente la unidad fundamental es una unidad que no tiene ni kilo ni centi ni deci ni mili pero el de la masa si lo lleva ¿cómo hacemos este pasaje de unidad? bueno lo primero que hacemos es tener en cuenta que ese prefijo MU que está acá equivale a 10 a la menos 6 entonces podemos esa letrita cambiarla por 10 a la menos 6 entonces tenemos 0,025 por 10 a la menos 6 y tengo el gramo esto no está expresado en notación científica mucho cuidado acá la notación científica nos pide nos pide que escribamos acá un número coma algo algo coma algo en este caso tendríamos que llevarlo a 2,5 para que sea notación científica y acá tenemos 0,025 por más que haya una potencia de 10 esto que está acá no es notación científica correctamente expresada vamos a convertirlo a kilogramos ¿cómo hacemos para convertirlo aquí logramos? con el factor de conversión multiplicamos por un 1 esto es el 1 que siempre teníamos recuadradito en rojo en los ejercicios anteriores hacemos aparecer el kilogramo arriba y el gramo abajo para que se nos cancelen y si hacemos toda esa cuentita llegamos a 2,5 por 10 a la menos 11 esto nos lo va a dar si hacemos esa cuenta con la calculadora llegamos directamente a 2,5 por 10 a la menos 11 kilogramos el que sigue son 150.000 toneladas estamos hablando de una masa lo vamos a tener que llevar a kilogramos una tonelada corresponde a mil kilogramos por lo tanto directamente podemos multiplicar por mil acá y ya llegamos a la unidad pero esto es un número que es enorme vamos a tratar de escribirlo en o por lo menos es muy largo de escribir enorme va a depender de con qué lo comparemos pero es muy largo de escribir vamos a ver si podemos compactar eso usando notación científica ¿cómo hacemos? identificamos dónde está la coma en nuestro número original en este caso al final del número porque no hay decimales e identificamos la primera parte de a la izquierda y en este caso es el 1,5 el número de más a la izquierda es el 1 le ponemos la coma y lo que sigue después ¿dónde está eso en el número? está acá ¿cuántos lugares hay que correr la coma para llegar a donde está en el número original? todos esos lugares 1,2,3,4,5,6,7,8 entonces escribimos 1,5 por 10 a la 8 kilogramos ¿qué sigue? 15.000 kilómetros ¿a qué los vamos a tener que convertir? a metros en este caso podemos introducir un factor de conversión o directamente como hicimos antes kilómetro para pasar a metros directamente multiplico por mil visualizo la tablita o el cuadrito ese que tenía los múltiplos para un lado y los submúltiplos para el otro lado que vimos en uno de los ejercicios anteriores y me acuerdo que para pasar de la unidad al kilo tengo que dividir por mil y para pasar del kilo a la unidad tengo que multiplicar por mil que es lo que acabo de hacer de nuevo notación científica 1,5 ¿cuántos lugares? desde el 1,5 que está por acá tengo que correrla para llegar hasta acá 7 lugares hacia la derecha por eso es por 10 a la 7 y no 10 a la menos 7 y directamente ya me quedó bien expresado en notación científica 1 más 0,0017 segundos ¿a qué lo tengo que convertir? a segundos ya está es la unidad fundamental del tiempo pero vamos a expresarlo en notación científica identifico el 1,7 que es lo que más a la izquierda tengo distinto de 0 le pongo la coma seguida de ese primer dígito del 1 y veo hacia dónde la tengo que correr para el número original identifico el numerito ¿cuántos lugares? es 1,2,3 hacia la izquierda entonces vamos a escribir por 10 a la menos 3 segundos ¿qué sigue? 20 milisegundos a segundos bueno ese mili lo podemos reemplazar por 10 a la menos 3 entonces hago 20 por 10 a la menos 3 que es lo mismo que 20 dividido mil que es lo que estuvimos viendo también en la tablita que vimos de los newton los kilo newton los deci newton los mili newton y entonces eso no está guarda que no esté expresado en notación científica de nuevo porque tengo 20 para que sea en notación científica yo tendría que tener un solo numerito menor a 10 con coma lo que sea en este caso tengo 20 para que sea en notación científica tendría que ser 2,0 en este caso por 10 a la de algo bueno vamos a tratar de convertirlo a notación científica 20 por 10 a la menos 3 que quiere decir multiplicar por 10 a la menos 3 correr la coma a 3 lugares hacia la izquierda 1,2,3 con los ceros que correspondan entonces el número es 0,020 20 por 10 a la menos 3 es 0,020 y vamos a identificar como escribimos esto en notación científica identificamos del primer dígito el 2 la coma estaría después del 2 2,0 para llevarla donde la tengo en el número original lo tengo que ver dos lugares hacia la izquierda por lo tanto esto es 2 por 10 a la menos 2 entonces 20 por 10 a la menos 3 es esto es esto que está acá que he escrito en notación científica es 2 por 10 a la menos 2 por lo tanto así que he expresado correctamente 85 días 85 días corresponden a tiempo entonces lo voy a tener que convertir a segundos para hacer la conversión vamos a utilizar factores de conversión 85 días queremos multiplicar por un 1 de forma tal que desaparezca el día y aparezca los segundos pero no sabemos cuántos habría que hacer la cuenta es bastante simple la cuenta pero vamos a hacerlo de forma sistemática vamos a usar los factores de conversión vamos a convertirlo a horas un día 24 horas después vamos a convertir la hora a minuto y después vamos a convertir los minutos a segundos con toda esta cuentita me logré eliminar las unidades primero los días después las horas después los minutos y logré que solamente me sobreviva el segundo entonces los números me quedan 85 por 24 por 60 por 60 y la unidad directamente es el segundo hecha la cuenta 7.344.000 ¿qué cosa? segundos vamos a ver cómo lo escribimos en notación científica identificamos el número de más a la izquierda con lo que tenga después vamos a escribir 7,344 por 10 a la 6 ¿por qué? porque tenemos que correr la coma del 7,3 para llevarla a la posición original 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lugares terminada la parte de cambio de unidad nos toca arrancar con vectores vamos con el ejercicio número 4 tenemos dos vectores vector v 3,1 vector w 2, menos 5 y vamos a tratar primero de representarlos y después de hacer operaciones con ellos los representamos en un sistema coordenado xy la x la horizontal la y la vertical entonces vamos a representar el 3,1 ¿cómo hacemos el 3,1? nos paramos en el origen la primera componente indica la parte horizontal del vector y la segunda componente indica la parte vertical en este caso si nos paramos en el 0 sería 1,2,3 en la dirección positiva por eso tengo un más o no tengo un menos digamos tengo el 3 1,2,3 y en la dirección vertical 1 hacia arriba que es la dirección positiva entonces el vector v es ese que está ahí pero ojo acá que los vectores no siempre van a estar representados en el origen de coordenadas son vectores libres entonces yo puedo dibujarlo así al v lo puedo dibujar así o lo puedo dibujar así siempre son 3 en la dirección positiva horizontal 1 en la dirección positiva vertical y el W es 2 en la dirección positiva horizontal y 5 en la dirección negativa vertical o sea 5 hacia abajo 1,2,3,4,5 y 3 debería terminar y 2 perdón debería terminar más o menos por acá ese es el vector W vamos a hacer algunas operaciones los escribimos y vamos a calcular primero V más W la suma de dos vectores me da un nuevo vector o sea que tenemos que obtener las componentes de ese nuevo vector ¿cómo hacemos? bueno vamos a sumar entonces como dijimos el vector 3,1 con el vector 2,5 ¿cómo se hace la suma de dos vectores componente a componente? la primera con la primera 3 más 2 y la segunda con la segunda 1 más menos 5 lo que está en celeste es la primera componente y lo que está en ese color que es como un color vino tinto es la segunda componente entonces 3 más 2 es 5 y del otro lado nos quedó 1 más menos 5 que es menos 4 entonces el vector es el 5 menos 4 vector menos W también llamado el opuesto de W ¿cómo se obtiene? lo que estamos haciendo básicamente es multiplicar un numerito que es el menos 1 por el vector W el menos 1 por el vector 2 menos 5 ¿cómo se multiplica un número por un vector? se agarra ese numerito y se multiplica por la primera componente y por la segunda componente ¿de qué forma? así la primera me da menos 1 por 2 menos 2 y la segunda menos 1 por menos 5 me da 5 y ahora tenemos que hacer B menos W el vector B menos W que es lo mismo que hacer B más menos W como hacemos con los números si yo tengo 5 menos 4 es lo mismo que hacer 5 más menos 4 o 5 más el opuesto de 4 acá tenemos B menos W es B más el el opuesto de W aunque eso nos va a servir para hacerlo gráficamente acá podemos hacer directamente la cuenta componente a componente como hicimos en el primer caso nos queda tendría 3 menos 2 y 1 menos menos 5 o como les estaba diciendo este menos es un menos 1 que va a multiplicar a los dos o sea estamos haciendo el B más menos W ese menos afecta a las dos componentes tenemos que hacer el 3 1 más el menos 2 5 que o casualidad es el mismo menos W que habíamos obtenido en la parte anterior hacemos esa cuentita componente a componente 3 menos 2 y 1 más 5 y llegamos al 1 6 como se hace esto geométricamente el B más W agarro el W y lo pongo donde termina el B ese W es el mismo que antes es el 2 menos 5 y el nuevo vector es el que va desde donde arrancaba el primero a donde termina el segundo y después y después tengo que hacer el B menos W ¿cómo hago? es lo mismo que les decía hacer B más menos W y menos W ¿cuál es? es menos 1 multiplicado por W que equivale a darlo vuelta entonces voy a hacer B más menos W ese menos W lo voy a poner a continuación del B y el nuevo vector es el 1 6 que calculamos antes 1 6 1 desde donde arrancaba el primero el B a donde termina el segundo el menos W algunas operaciones más con estos vectores tenemos que hacer un medio de W ¿cómo se hace? bueno agarro el vector W y lo multiplico por un medio ese un medio va a afectar a las dos componentes un medio por 2 y un medio por menos 5 un medio por 2 me da 1 y un medio por menos 5 me da menos 2,5 y llegué al resultado ahora tengo que hacer el B más un medio de W agarro el B y le sumo un medio de W que es el que había calculado acá lo puedo usar acá hago la cuenta componente a componente 3 más 1 me da 4 y 1 más menos 2,5 me da menos 1,5 geométricamente un medio de W que es cortarlo a la mitad B más un medio de W equivale a ponerlo donde termina y trazar el vector que va donde arrancaba el primero o sea donde arrancaba el B acá a donde termina todo es ese que está ahí ejercicio número 5 los mismos vectores que ya conocemos del ejercicio anterior pero ahora vamos a trabajar con sus módulos un módulo del vector B ¿cómo se calcula? bueno se agarra la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado 3 al cuadrado más 1 al cuadrado 3 al cuadrado es 9 más 1 al cuadrado es 9 más 10 esto va a ser raíz de 10 un módulo de W de nuevo la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado eso que está ahí 2 al cuadrado me da 4,5 al cuadrado 25 4 y 25 29 esto es raíz de 29 módulo de B más W esto bajo a ningún punto de vista es el módulo de B más el módulo de W tengo que sumar los dos vectores y calcularle su módulo ¿cómo era el B más W? era la primera del B más la primera del W 3 más 2 y la segunda componente era la segunda del B más la segunda del W 1 más menos 5 1 menos 5 entonces me queda 5 menos 4 a ese vector hay que calcularle su módulo ¿cómo? como la raíz cuadrada del 5 al cuadrado más el menos 4 al cuadrado eso nos da raíz de 41 ahora módulo de B más módulo de W el módulo de B lo teníamos calculado acá era raíz de 10 y el de W acá era raíz de 29 simplemente sumamos esos dos numeritos raíz de 10 más raíz de 29 y el módulo de B menos el módulo de B menos W o sea agarro el vector B menos W y a eso le calculo el módulo le calculo cuánto mide ¿cómo es el B menos W? es 3 menos 2 y 1 menos menos 5 el 1 es 6 el vector 1 es 6 es el B menos W y le calculo el módulo como como la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 6 al cuadrado que nos da raíz de 37 ejercicio número 6 la primera parte nos dan dos puntos el A 3, 2 y el B 7, 5 y nos dicen ¿cuál es la distancia entre A y B? la forma de hacer esto o la que pretendemos utilizar en esta unidad por lo menos es a través de un vector nosotros podemos escribir el vector que va desde A hacia B ¿cómo? prestando atención a esto 7 menos 3 y 5 menos 2 ¿qué hice? hice la primera coordenada del punto B menos la primera coordenada del punto A y la primera la segunda coordenada del punto B menos la segunda coordenada del punto A esto que está acá que es lo mismo que decir 4, 3 que ocasualidad me estoy fijando que tengo el 4 ahí y el 3 ahí o sea que el vector AB es un vector que va 4 en la dirección horizontal positiva y 3 en la dirección vertical positiva y para saber la distancia entre A y B es lo mismo que encontrar el módulo del vector AB que es la raíz de la primera componente del vector al cuadrado 4 al cuadrado más la segunda componente del vector al cuadrado 3 al cuadrado si hago esta cuenta es raíz de 25 que es 5 o lo mismo hubiese sido si agarro este triángulo rectángulo y calculo cuánto mide esta hipotenusa resulta que esto de calcular el módulo de un vector es equivalente a aplicar el teorema de Pitágoras en el apartado siguiente tenemos el punto A menos 1 0 y el punto B 3 menos 2 y de nuevo cuál es la distancia entre A y B me construyo el vector AB que va a tener que va a ser el 4 menos 2 como sé que es el 4 menos 2 porque es 1, 2, 3, 4 en la dirección positiva y 2 en la dirección vertical negativa este vector es el AB le calculo su módulo y es raíz de 20 último cuál es el perímetro último apartado de este ejercicio por lo menos cuál es el perímetro del triángulo que tiene vértices A B y C bueno el perímetro va a ser la suma de lo que mide el vector AB lo que mide el vector BC y lo que mide el vector CA o una vez que ya lo tengo en el gráfico podría directamente determinar acá cuánto cuánto valen pero la idea es hacerlo analíticamente el perímetro es entonces la suma de los tres módulos el AB podemos ver fácilmente que mide 3 el BC podemos ver fácilmente que mide 4 y cuánto mide el CA bueno o hacemos pitágoras entre estos dos o nos construimos el vector CA que es 1, 2, 3 1, 2, 3 menos 4 o sea 3 menos 4 este es el vector CA le calculamos su módulo y nos da 5 entonces hacemos 3 más 4 más 5 eso da 12 que es el perímetro del triángulo ejercicio 7 nos dan el 4, 3 y nos piden encontrar un vector de la misma dirección en el mismo sentido que tenga módulo 1 ¿cuánto vale el módulo de B? para calcular el módulo de B tenemos que hacer 4 al cuadrado más 3 al cuadrado la raíz de eso que nos da 5 y cómo obtenemos un vector que vaya en la misma dirección y sentido que el B pero que mida 1 y lo vamos a representar con B subserito me llama versor asociado a B la idea es que si este es el B queremos 1 que sea una fracción de ese B entonces lo que hacemos es agarrar el B y dividirlo por su módulo o sea partirlo en tantas partes como sea su módulo en este caso lo queremos partir en 5 si tiene si el largo total es 5 lo vamos a partir en 5 para quedarnos con uno de esos esto es lo mismo que hacer 1 sobre el módulo de B por B 1 sobre el módulo de B es un número o sea esto que está acá es un numerito que nosotros vamos a multiplicar por el vector B ¿qué numerito es este? es 1 sobre 5 y lo vamos a multiplicar por el vector B queda 1 quinto lo vamos a multiplicar por el 4 en la primera componente y por el 3 en la segunda 4 quintos y 3 quintos llegamos al final de la práctica 1 con este ejercicio número 8 donde tenemos dos puntitos A que es el 4 menos 1 y B que es el menos 3 2 nos piden encontrar los vectores posiciones correspondientes ¿qué es esto? el vector posición es el vector que va del origen al punto con lo cual es un vectorcito como el que ya conocíamos o A y o B que tienen las características de que son más o menos lo mismo porque tenemos que tener en cuenta que de un punto hablamos de coordenadas o sea el punto A tiene coordenadas 4 menos 1 y de un vector hablamos de componente entonces las componentes del vector posición coinciden con las coordenadas del punto dicho de otra forma dijimos las coordenadas de A son 4 menos 1 las componentes de O A son 4 menos 1 entre nosotros es más o menos lo mismo vamos a escribirlos dijimos que era el 4 menos 1 y esto lo podemos escribir de una llamada forma canónica que es 4I menos 1J ¿qué es esto? bueno agarramos la primera componente y la multiplicamos por algo que se llama versor I y la segunda componente multiplicada por el versor J ¿qué son estos versores? son vectorcitos de módulo 1 son vectores que tienen módulo 1 entonces y este vector O A nosotros lo podemos escribir como 4 veces el vector I o sea sería este otra vez otra vez y otra vez y llegamos hasta acá y menos una vez el J o sea hasta acá es una forma de escribir un vector descompuesto o a partir de dos vectores pero es en cuanto a anotaciones muy similar a la de componentes agarramos la primera componente versor I la segunda componente versor J y podemos hacer lo mismo para el O B y calcular los módulos el O A es la primera componente el 4 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz de todo eso menos 3 al cuadrado 2 al cuadrado raíz de todo eso el vector O A tiene módulo raíz de 17 el O B módulo raíz de 13 y nos pide encontrar los ángulos que forman esos vectores cuando hablamos de ángulo que forma un vector siempre tenemos que referirlo respecto a la al semieje horizontal positivo o sea a este eje siempre respecto a este eje medimos los ángulos y todo lo que se haga en sentido antihorario todo lo que se haga en sentido antihorario va a ser un ángulo positivo y lo que se haga en sentido horario va a ser un ángulo negativo es una convención así todos hablamos de lo mismo este va a ser el otro angulito pero vamos a ver que ese beta es más fácil de escribir entonces alfa este que está acá es el arco tangente de 1 4 o sea si yo pienso en este triángulo rectángulo la tangente de este ángulo alfa es el opuesto dividido del adyacente 1 dividido 4 por lo tanto para encontrar el ángulo cuya tangente es 1 sobre 4 hacemos el arco tangente de 1 sobre 4 y lo mismo para beta de este triángulo la tangente de beta es 2 dividido 3 para encontrar el ángulo hacemos el arco tangente de 2 dividido 3 ¿cómo se hace el arco tangente? en una calculadora de marca muy conocida que no la voy a nombrar porque todavía nos pegamos canje se hace con shift y la tecla de la tangente que tiene dibujado tangente a la menos 1 en naranjita o en el color de shift y en muchas calculadas se hace parecido hacemos shift tangente de 1 cuarto shift tangente de 2 tercios y obtenemos los valores correspondientes ahora obtuvimos este ángulo alfa que es 14,03 grados pero yo les dije que lo que se haga en sentido horario va a ser negativo por lo tanto el ángulo del vector o a es menos 14,03 grados y para el vector o b nosotros obtuvimos este que está acá pero necesitábamos este este que está acá es 180 menos beta que es 146,31 grados después después nos piden para finalizar que encontremos el vector que va de a a b el vector que va de a a b es el menos 7,3 que lo podemos obtener a partir de las coordenadas de los puntos mirando el gráfico o operando con a y o b pero es fácil probar que se trata del menos 7,3 y con esto hemos resuelto toda la práctica 1 de física 1